Este es el Ducati Day, es un evento pensado para la comunidad de usuarios de la marca italiana que por primera vez se realiza en Colombia, en el autódromo de Tocan Sipa y con diferentes actividades para que los usuarios de todas las referencias de la marca puedan disfrutar un día lleno de emoción, ya que hay actividades on road, off road, hay pruebas de manejo, pruebas de habilidad y también para los que les gusta la pista también pueden participar en las pruebas alrededor del circuito donde pueden ir a fondo en sus motocicletas. Por lo tanto esperamos que este evento se siga realizando ya que la comunidad ducatista de todo el país está ansiosa por vivir momentos inolvidables como este. Bienvenida a toda la audiencia de Bimotos, hoy estamos desde el Ducati Day 2023, mi nombre es Andrés Jiménez y tengo el placer de liderar a Ducati en Colombia. Hoy estamos aquí en el autódromo de Tocan Sipa, nos acompañan más de 200 ducatistas, tenemos actividades en pistas, cursos de manejo de técnicas avanzadas, masterclass con Alfonso Linares y Santiago López de nuestro aliado Ride Pro, tenemos habilidades on road, habilidades off road, competencia de bicicletas, scrambler eléctricas, tenemos diferentes actividades para todos, todos nuestros clientes. La idea era crear un espacio en donde todos nos pudiéramos ver, donde pudiéramos compartir, pasar un tiempo agradable con nuestras familias, hay comida, obviamente la tienda, con todo el portafolio, los productos, el apparel, está todo, 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 para que hoy sea un día inolvidable. Nos vemos en el Ducati Day 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!